Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Aquí les tengo una gran sorpresa Tenemos ya el deck De Yami Marik Como lo pueden ver Está basado en las bestias Quiméricas, de acuerdo El otro deck que tenemos sería Sería que sería 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 este, el de las llamas quiméricas Estaba mirando el otro deck que tenía Muchachos, la idea es lo siguiente Nosotros como tal tenemos que En el primer turno, lo más posible Convocar a nuestra Quimera, listo Para que no tengamos ningún problema Ninguna complicación Y así con la carta De alzamiento de las bestias Poderle aumentar el poder, de acuerdo Que sería la cuestión acá muchachos Que nosotros tenemos que tener el vasallo Tenemos que tener El pasaje secreto Las flechas anti hechizo Y demás, para que Para que no tengamos ninguna complicación En el momento De poder Poder hacer el farmeo De acuerdo, entonces acá simplemente Activamos el lanzamiento de bestias Le damos ataque Se lo ponemos a la bestia quimérica Aquí podemos atacar sin ningún problema Porque la idea es que tampoco Convoque al de las máscaras ¿Verdad? Así no tengamos ningún problema Entonces ya aquí Tendríamos ya el win rate Acá ya no hay problema Acá simplemente ya es el farmeo Tenemos aquí a otra bestia quimérica Le damos convocar en modo normal Activamos como tal El lanzamiento de las bestias Ahí tenemos Desterramos a la quimérica Se lo damos acá Y atacamos Sin ningún problema Sin ningún Ninguna complicación El otro deck Que ustedes pueden utilizar Muchachos Es el deck de los oyamas Con dos caballeros o jamas Y la tierra La tierra de los o jamas ¿Para qué? Para que si ustedes En el momento de hacer La fusión de los o jamas Le puedan bloquear Dos puestos Y así La Así digamos Ya mi maric no tiene la opción De poder convocar Al dragón al lado de Ra Entonces acá Seguimos atacando No hay problema Tenemos también Dos aceleradores Que pueden utilizar Dos buenas administraciones De goblin O ya bien Dos jarras de la codicia Como ustedes lo gusten Ahorita que les muestro El deck Completo Listo Ahí tenemos otro Otro ataque unido Acá convocamos A la quimera Hacemos el alzamiento De las bestias La quitamos Se la ponemos Y atacamos otra vez La idea es ¿Cuál es la idea? Muchachos Tener aproximadamente Unos 10 mil 11 mil puntos Aquí En las quimeras Funciona muy bien Con un ataque unido O con los dos Pues muchísimo mejor No hay problema Entonces acá tenemos La otra bestia Acá simplemente Terminamos el turno Aquí no hay problema Acá simplemente Es esperar A que nos salgan De pronto los aceleradores O ya bien Que nos salga El combo completo Acá tenemos Otro Otro rey avatar Lo convocamos Le damos Activar Ay no Activar efecto no Es el de acá Activar este efecto Se lo quitamos Al rey Y se lo ponemos A la quimera Ahí tenemos Otros 9 mil puntos Sin ningún problema Listo Ya tenemos 9 mil 300 puntos De ataque ¿Verdad? Entonces esperamos Termina ahí el turno Perfecto No hay problema Ya tenemos El vasallito Entonces terminamos El turno No hay problema Ahí termina Otra vez el turno Colocamos otra vez Tenemos el pasaje Aquí ya podríamos Hacer El combo Pero Digamos que Nos haría falta Las flechas Por si hay alguna Cuestión Más que todo Para evitar Esta carta Que puede ser Esa que Bloquea el ataque Y le quita 500 puntos Ahí tenemos Las flechas ya Pero vamos a terminar El punto Vamos a ver Cuanto puntaje Le podemos poner A las llamas A las A las A las llama Quimérica Ahí tenemos Una buena administración De Goblin Entonces la podemos Colocar acá Abajo Terminamos El turno Ahí coloca Otra carta Mágica Activamos Nuestra buena Administración De Goblin De él Vemos una llama Quimérica A ver Devolvemos esta Y ahí tenemos El segundo ataque Unido Ya tenemos El combo Muchachos Aquí ya tendríamos El combo Normal Entonces cogemos Una carta Tenemos la jarra La codicia La podemos guardar Aquí Acá si podemos Activar el efecto De nuestra llama Quimérica Porque ya tenemos Las cartas Que nos importan Acá elegimos La carta de monstruo No nos salió No importa Terminamos El turno Aquí activamos Nuestra jarra La codicia Ahí está Otro monstruo Entonces Cogemos Acá Entonces Podemos Coger Este Activamos La La trampa Le cerramos A este Y le aumentamos A este Listo Y acá Terminamos El turno Acá Sacamos Una llama Quimérica Y ya En el próximo Hacemos Como tal El farmeo Muy sencillo Entonces Ya tenemos 11100 puntos ¿Verdad? Cogemos A la última Llama Quimérica Entonces Invocamos A nuestro Vasallo Le ponemos Pasaje Pasaje Secreto Se lo ponemos Al vasallo Este es El llama Inmario Nivel 40 ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces Le ponemos Este Ataque Unido Si El ataque Unido Se lo ponemos Al vasallo Le ponemos El otro Ataque Unido Al vasallo Y ya Simplemente Cerramos Con las flechitas Le damos Atacar Batalla Ahí tiene 22900 Ponemos Las flechitas Para que no Haya Ningún Problema Y atacamos Directamente 22900 Puntos De ataque Le dimos A nuestro Vasallo Ahí esperamos Ganamos Perfecto Ahí está Esta sería Nuestra recompensa Vamos a ver Que nos da La recompensa Tenemos Carta Brillante Más de 9900 Puntos De daño 7 monstruos Perfecto Esto es lo que sería La recompensa Tenemos Una nueva fusión Que es el Dragon Gusano Humanoide Acá como lo pueden ver De 2200 Le damos Continuar Y el Farmedo Está completo Como te atreves Juro que te Niquelarete Repeterás De ser Enfadar A mi Dios Egipcio Entonces Está por 18 El puntaje Significa que fue Al Yami Maric De nivel 40 Listo Entonces le damos Aceptar Y ya tenemos Como tal Nuestra recompensa Aquí por haber Derrotado Ya a mi Maric De nivel 40 Listo Reclamamos Las 20 gemitas Y ese sería El deck De farmedo Entonces se los muestro Así Rápidamente Este sería El deck Muchachos Sería A ver Carga Ahí está Sería Dos tigres En llamas Tres bestias O tres llamas Quiméricas Tres avatares Rey avatar Un vasallo Tres llamas Quiméricas Carcervero Unas flechas Antiechizo Dos ataques unidos El pasaje Dos alzamientos De las bestias Una buena administración De goblin Y la jarra De la codicia Como para acelerar El deck Listo Como ven son 20 cartas Está muy sencillo Y también el otro deck Es el de los oyamas Como les decía Con dos caballeros oyamas Ya tienen Desde que invoquen a uno Ya tienen como tal El win rate Porque ya no le permitirá Convocar al dios egipcio Uno eso Y dos Que Con el país de los ojamas Van a poder hacer lo mismo Activan Como tal El El vasallo Las flechitas Y así Y ahí está El farmeo Hecho Listo muchachos Entonces espero les sirva mucho Este farmeo Este deck de farmeo Los veo en un próximo video Y espero que les vaya muy bien Y espero que logren desbloquear A ese dios egipcio Nos vemos en un próximo video Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!